No, yo no hablo de mis sentimientos, estoy fatal y lo guardo por dentro No sé cómo expresarle a mis amigos, que tengo miedo y estoy perdido No se lo he visto hacer a mi padre, entre hombres nadie se abre Puedes conocerme de mucho tiempo, pero no idea cómo me siento Estoy tan cómodo, tan carismático No necesito ningún psicólogo y si tengo ganas ya descargaré mis traumas Sobre mi pared o alguien que se parezca, no, no pienso llorar, no, no, no Deja de intentar, los chicos no lloran, no, ni van a llorar Me rompo en trozos y me sopla el viento, mi masculinidad es un invento Si me comporto como un hombre duro, nadie sabrá lo que hay detrás del muro No traigo idea de lo que estoy haciendo, lo he visto en pelis, juegos y conciertos Mis referentes están en tu objeto y hago lo que puedo para hacer como ellos Estoy tan cómodo, tan carismático No necesito ningún psicólogo y si tengo ganas ya descargaré mis traumas Sobre mi pared o alguien que se parezca, no, no pienso llorar, no, no, no Deja de intentar, los chicos no lloran, no, ni van a llorar Sobre mi pared o alguien que se parezca, no, 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 no Deja de intentar, los chicos no lloran, no, ni van a llorar No, 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 deja de intentar, los chicos no lloran, no, ni van a llorar